Momentos y ratos libres, además de ser profesor de educación física. Tiene Mark Baydos que lo vienen marcando, otra vez para tratar de tirar el cuerpo arriba, protege la esférica, se va desviada, a la raya lateral hay otra vez el saque de manos de la gente de Venezuela, lo van combinando por la mitad de la cancha, venía el cabezazo primero del jugador Lerma de Colombia. Ya tiene John Arias, titular indiscutido en Bolonia, en Italia. Atacaba Luis Díaz, borre, borre de primera, pilota profunda, le queda Luis Díaz, cayó en el área, pide en penal, Daraunto dice que no, se disputa el balón, Bayon Arias a buscarla, Zavarino, alcanzaba atrás, rechazo, sucumbió a la puerta de área de Venezuela, en Juan Guillermo Cuadrado, centro profundo, arriba, las sólides. Se va moviendo con el número 23, verán la pelota más, Zavarino, Llegando hacia la parte de atrás, alcanza a conectar como tiene que ser el jugador Herrera, pero llegó Franco para el cabezazo. Y lo que pasa es para la marca, no fue, papá, Lucho Díaz gana la pelota de atrás, González abre para... Esta noche en su comienzo de participación. Narias, no la corrió borre. ¡Gol! 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 Y menos 30 segundos, muchos dirían donde Camerino, que se entra, que le llega a Santos Borré, como se zambulla del aire, como clavas a pelota en el fondo del arco de Romo. Al primer palo, la pelota le quedó a Machís, el árbitro marca una acción irregular, pelota quieta para el equipo colombiano. Es que yo creo, yo creo, Teban, que uno, hay un momento en el fútbol que uno le... ...relegó a Careca. Y la selección de Argentina está empatando con el equipo ecuatoriano. ...va levantando Arias, quien va a recibir Carrascal a la puerta, Romo que se estira, pero ya el balón iba por fuera del peligro de la portería de Venezuela. Ganó protagonismo Carrascal Norberto, pero lo perdió Díaz. Sí, pero, pero, perfecto, pero... ...le va apareciendo Lucho Díaz, puede ser, Lucho Díaz jugó. Trató de hacer... ...carrascal. ...ha terminado el juego en Ciudad del Este, en Paraguay, Paraguay. Aquí puede ser, aquí puede ser, la cuchara... ...se va por encima, se perdió el segundo Colombia con Lucho Díaz. Pero me parece que asumió una actitud muy ególatra, muy individualista, aunque la jugada es inactivada por fuera de lugar. Es una actitud muy rápida que se origina sobre el sector izquierdo con presencia de Díaz. Por ejemplo, Borré, donde va a recuperar. No hay un solo jugador en el campo, en Colombia, que no se esté entregando a recuperar. Bueno, Santos Borré, Santos Borré para Carrascal, ahora Lucho Díaz.